Vamos a proceder a la entrega de las becas limiticias que corresponde a la Asociación de Adultos Mayor de San Juan de Chiquito como procedimiento de las políticas sociales de la gobernación hacia los adultos mayores. Vamos a escucharla a la presidenta de la Asociación de Adultos Mayor de San Juan de Chiquito, la señora Teresa Nojune. Muy buenos días, yo estoy agradecida aquí con la subgobernación que nos ha hecho llegar estas becas alimenticias para todos los adultos mayores. Así que nos sentimos contentos con todo esto para los de la tercera edad. Muchísimas gracias. Agradecer la presencia primeramente y las gestiones de la señora Teresa porque gracias a la gestión de ella, de la Asociación San Juan, se ha hecho la gestión a través de la subgobernación, del servicio de política social de la gobernación, de nuestros asambleístas y el equipo de la subgobernación para que este beneficio, esta beca alimenticia se pueda dar con este retroactivo y esté en este momento en San José de Chiquito. Se hicieron todas las gestiones, ha sido un poquito arduo el trabajo, ya que son 180 personas registradas en la Asociación de San Juan, residentes en San José de Chiquito también, entonces hemos hecho la separación para que la logística no sea complicada tanto para las personas que residen en San Juan, que residen en otras localidades y mañana hacer el circuito que nos corresponde entre Ramada, Entre Ríos, Bonavista y San Juan. Entonces esa logística la hemos estado armando esta semana con la señora Teresa, agradecer la predisposición que ella tiene, agradecer la predisposición y la paciencia de las personas de la tercera edad y decirles que el equipo de la subgobernación y todo el equipo de la gobernación en coordinación con todas las asociaciones vamos a seguir trabajando para que este beneficio y esta gestión 2022 el beneficio vuelva a estar en manos de ellos porque es un beneficio de ellos y para ellos. Entonces agradecerles todas las gestiones y vamos a proceder a la entrega en este momento de manera ordenada y de acuerdo a las listas y a las especificaciones que vienen en las listas que ellas manejan de acuerdo a las solicitudes que han hecho las asociaciones de San José. ¿Cómo está la gestión? Ramón Salvatierra. Don Ramón, aquí está, le hacemos la entrega con la dirigente, son cinco bolsitas que va a llevar de un beneficio o un retroactivo de cinco meses. ¿Ya? ¿Ya usted también entreguele una bolsita correspondiente? Ya, pues ya no, ya tiene beneficio de usted y su familia. Ahora, pase por ahí por favor a firmarla.